Jarochito, el «lacuache» que invadió la cancha de Luis Pirata Fuente en el partido entre Veracruz y Puebla, no solo se robó los reflectores de la Liga MX, sino también el corazón de internautas de todo el mundo, por lo que un equipo europeo ya dijo que lo quiere «fichar». Mediante su cuenta oficial, el Bayern Múnich indicó que sus visores ya tienen en la mira al «jarochito», a pesar de la lesión que sufrió. Cabe destacar que el «lacuache» está en manos de la PROF EPA y el Comité de Vigilancia Ambiental de Veracruz, organismos que se encargaron de curar al animal, que se lastimó al ingresar a la cancha.